Sí, sí, claro, que le ponga armas de fuego Bueno, y es muy perro ponerte donde hay un radar fijo esperando Sí Que si puedes hacerlo, pero... yo qué sé Un poco rarete, ¿no? Oye, ¿y no había una quedada? Sí ¿Y dónde es? Uy, Harry está aquí, mirando coches, espérate Me voy a bajar un momento Ya vengo Una perigota, ¿han visto al co... ¡Coño! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Wesker? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues mira, ahora mismo buscando un compañero, ¿y usted? Eh, pues nada, aquí He intentado comprarme un coche para correr carreras ilegales Sin filtrarme en ellas, pero... Mira, pues fíjate tú que yo voy a intentar hacer lo mismo ¡Hombre, cabrón! ¡Hombre, claro! Si... ¿Qué necesitas, qué? Pasta, no, no me llega ¡Ah! ¿Cuánto valen? 90 mil pavos, o sea, al menos ¡Hasta! ¡Mira! ¡Este lo quería buscar yo! ¡Ah, es inútil! Sí Es que los dos hemos empezado como detectives, ¿sabes? Entonces, pues yo, por ejemplo, quiero empezar por ese tema de las carreras porque claro, es lo que más conozco y pues para practicar, pero vamos Oye, ¿as dices que va a haber un evento ahora de...? Pues sí, pues sí, pero... Hay tiroteos de más bloque Es que ahí... Llegamos tarde realmente, ¿eh? ¿Y dónde es? Ya, no, ya... En el garaje blanco Bueno, uno que es como de colorines Ahí me aprieta 10 mil dólares Eh... Depende, ¿qué coche te vas a comprar? El Dainoco ¿El Dainoco, en serio? ¿Pero qué quieres esa mierda, Peralta? Tienes un... Claro Porque me gusta, a mí, Peraldi Oye, o es que tú eres del SNI, pero veo que te gustan los coches Sí, coño, yo compro muy bien Tú entes, entre informe, informe te vas buscando cochecitos, ¿no? O sea, me gusta correr Joder, me gusta, me gusta A Peralta no le des un coche Porque lo único que va a hacer es estamparse con la primera Eso es verdad Eso es cierto ¿Sabes con quién me voy a estampar? Pero... No lo dejas, Peralta no sigo He de decir Que cuando los dos vamos detrás de un individuo con los interceptos No se nos va nadie, ¿eh? Es decir, estamos buenísimos No está hablando de usted, inútil Está hablando de mí y él Bueno, es que también es bueno, ¿eh, Harry? Sí, es bueno, Harry Nada más, si trabajase, por lo menos Está todo el día guardiando Coño, ¿qué más quieres que haga, hijo? Pero si yo hago lo que puedo Lo que puedo No, 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 no Tres informes de HMO, pero no laburamos ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Penalta Oye, güey, que así ¡Me dejan comprarme mi puto auto! ¡Pero se han venido a tú! ¡Pero se han venido a tú! Dame 10.000 dólares de Chedei Bueno, pero me lo tienes que devolver con intereses Eso es 30.000 dólares Bueno, euros Estamos aquí en España Voy a ir al casino A la mierda Venga, suerte ¿Qué puta? Dime armiste Que si necesitas ayuda o lo que sea Me avisa, ¿sabes? Escucha, pues si te mola También el tema de lo edital Podemos hacerlo juntos Si quieres Sí, sí, a mí Me flipa eso Vale, de puta madre Escucha, ¿tienes mi número? Pues juraría que no La verdad, espérate Porque tengo 8.000 números De 1.000 compañeros La verdad Y no me entero Pues pilla mi número Que el mío no tiene pérdida Soy un guión ¿Cómo que eres un guión? Es literalmente Un puto guión Es verdad Es un guión Toma, espérate Que voy a cambiar el nombre Al menos te voy a poner Whisky Para que no sepan Que eres Wesker ¿Sabes? Claro Claro Nadie lo ligará Whisky y Wesker Yo creo que hay que ser Muy inteligente Para ligarlo Bueno, entonces Tenerlo de teléfono de HDI Es muy boomer Eh, espérate Es que, ¿sabes qué pasa? Que no uso apenas el móvil Y me da pereza cambiarlo Pero me lo voy a cambiar Espérate Yo me puse anónimo cachondo Señorita, ¿cuántos años tiene usted? Sí, se le ha puesto 23 Joder, y me está llamando A mí boomer Que tengo 29 Pues es un boomer Espérate Espérate Le iba a dar el mío Señorita, le iba a dar el mío Pero no puedo 36, ¿y tú? Ah, ¿se le ha cambiado ya el nombre? Eh, no, espérate, espérate Me lo cambio Me lo cambio Hijo de puta Toma Toma Ninguno quiere venir al casino A dejar 40k en negro No estoy a favor de los casinos Ni de los prostíbulos No me tiendes No Pero tampoco comparo un casino Con un prostíbulo A ver Más o menos Cuidado, eh Venga, va, vamos A ver, espérate Eh Ya lo tengo cambiado ¿Cómo se llama usted, compañera? Vera Vera Vale Dime, Wesker Estamos en contacto, ¿vale? Voy a gastarme 10.000 pavos con ese inútil Perfecto Cualquier cosa me dices Eh, creo que ya te lo mandé Vale, espérate Te voy a cambiar el nombre Vera Madre mía Ah, tú eres un punto O sea, él es un guión Y tú un punto Ah, sí La idea fue mía Es que no podía ir con el móvil Llamándose Paul Wesker Vale ¿Y qué nombre te pongo? Vera Vale Vera A tu verita Vale, perfecto Pues ya te guardé Eh, lo mismo Si necesitas No voy a guardar por apellidos Y esas cosas ¿Qué? Eh, vale Entiendo Eh, que lo mismo Si necesitan ayuda Pues me dan un toque ¿Vale? Vale Bueno, me he quedado sola Eh, ¿quieres que te lleve Al casino donde estaba él? No, no sé Tengo mi coche Ah, vale, vale Pero quería mirar Lo de los coches estos Pero bueno Oye Una pregunta ¿Tú me escuchas raro? A ver Quiero decir Se nota que El acento de España Que tienes es extraño No, 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 no Perdona, a ver O sea Yo es que te estoy Escuchando rara ¿Vale? Como si estuvieses Hablando por teléfono Y petardeas el teléfono Entiendo Sí Es que he dormido Con el aire acondicionado Vale, vale Entonces entiendo El motivo Vale, vale Yo era por si acaso Para que No sé Para que no sigas Ahí a catarrasas Hola compañera Es que me encontré Nos ha dejado Tirados fuera Para ligar con usted Espero que por lo menos Tenga su teléfono En teoría de Marquez Del SNI Claro Tengo el tele Claro Me quiero infartar Claro Claro Es que Tenemos el teléfono Pero no por ligar Sasa La verdad Joder, macho Claro, claro Me notan a catarrada Sí Le noto como si fuese R2-0 Un Mi de Nintendo Encantado Vera Que vaya bien Igual Vale Como si hablara Por los No por radio Perro Perdón Perdón Es que estaba el Peralta Estaba Wesker Y eran muchas cosas Perdón Lo siento Perdón Eso más importante Es que no todos No, perdón A ver Un tiroteo A ver Quiero decir Perdón Lo siento Sasa Perdóname Perdóname Sasa Sí Deberíamos De Invertirle Sí No te escribió No Me escribió Otra Bien ¿Qué pasa Harry? Voy a intentar sacar plata de un banco porque acá no me dejan, llegué al límite Pero ¿y cómo puedo apostar? Que nunca he venido aquí Eh, sacá plata ahí, sacá todo el tirón lo que quieras porque si no después te aparece Un cartelito remolesto Vale En cualquier momento cierro los ojos Y vas ahí a hablar con la señorita donde dice cashier Vale, espérate y voy contigo y te acompaño Pero, espero y lo retiro Bueno, lo voy a retirar contigo ahí, vamos Te acompaño ¿O lo estás retirando aquí? Dios, no me dejas Se me trabó todo el sistema bancario, vamos Vamos No me dejan sacar 43 mil dólares Estoy yendo al banco a sacar plata ¿Con quién hablas en radio? Eh, con Wesker ¿Y en qué radio estás metido? En la de trabajo Ah ¿Estás metido de servicio? Eh, sí, pero no lo digas Espérate, pues me meto yo también Estamos investigando operaciones Exacto, exacto ¿En qué radio estaba, vale aquí? En la del FNI Hola, aquí Arbiche Wesker, me copia Le recibo, Arbiche Tengo delante mío un vehículo En una supuesta ¡No! No, me voy, me voy ¡Yo también me voy! Hola, ¿qué tal? ¿Se pasó lo mismo? ¿Dónde estás? En el casino, me recoge A ver, es tu coño Eh, Wesker, lo de antes era una bromita Lo que pasa es que, bueno, me ha dado un mareo Vale, vale, Arbiche No, no hay problema Ahí estamos llegando al casino Wesker Dale, dale, dale Dale más fuerte, dale más fuerte Dale Pero una pregunta ¿Por qué le haces esto? Porque es el auto de Wesker Claro, pero te cae mal Algo así Me tienes que explicar eso, eh Hostia, a mí salen los avisos Qué pereza Siempre vas a farroreando Vestido con ropa Super cara Su Rolex Siempre con lociones super caras Wesker, ¿no? Mostrando, aparentando Claro, claro Como que es superior, ¿no? Sí, sí, siempre Siempre lo mismo Vale, vale, vale ¿Vos cuánto vas a jugar? Ay, perdón 4.000 ¿Pero por qué no me dejas acá más, tío? Viste, a mí me pasó exactamente lo mismo Creo que hay un... Hay un aviso de Hay mucha gente secuestrada o no ¿Hay mucha gente secuestrada? ¿O no? ¿Cuál te cae mejor Para apostar mis 40.000 dólares La de la izquierda o la derecha? Aquí acabo de ganar 7.000 ¿Cómo? Entonces voy a la otra Sí, sí Me cago en mi puta madre Esa me dio cosa, eh A ver, vamos a ver Yo solo puedo apostar 4.000 ¿Por qué no me dejas acá más? Voy a... Voy a seguir con mi estrategia ¿Pero cómo apuesto? ¿Cambiar? Apuesta personalizada Ahí O sea, no... No, no, no No apuestes todo Porque tienes que ir poniendo tú... Aposté 40.000 ¿A uno solo? O sea, a mí no me deja apostar, eh Sí, 40.000 al negro O es que la vida es una No tengo tiempo de perder Apuesta, no me deja Oye, ¿por qué no me deja? No, eh, no Vas a tener que esperar A la siguiente ronda, eh Creo Ah, vale, vale Pues nada Sí ¡Saca al negro! ¡Zorra! Como toque lo que quería apostar Me voy a cabrear, eh Si sea el negro penalta Como toque lo que quería apostar Me cabreo, eh No me lo puedo creer ¡Iba a apostar ahí! ¡Iba a apostar a la segunda docena! ¿Cuánto ganaste? 40... Eh... Tengo 80.000 dólares Te voy Iba a apostar, gente ¿Lo vieron? Que él estaba... Después les explico cómo se hace A ver, espérate ¿Me deja apostar o no? ¡No me deja! No está en el rango de esta mesa Me dice Te dijo Pau A ver, apuesto de mil en mil ¿Tampoco? Voy a apostar al negro Oye, es que... Que no me deja, eh No, es que ahora hay que apostar al rojo ¿Apostaron o no ustedes? No, no Estoy intentándolo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Claro, claro Yo estoy intentándolo también Y de ahora apostamos 5K al rojo ¡Ay, no me deja! No, eso tampoco, eso tampoco Ah, porque esta es de mínimo... Mucho dinero, vale ¿En serio? Sí, creo que sí A ver Joder, anda Anda que no se exquisita, mi amiga La... La crumbia Mira, aquí sí me deja Ala, 4.000 Joder, no veas tú Ahora, ahora sí Bueno, pues ya aposté ahí a muerte Si toca, toca Si no, me la pelas A chuparla, va ¿Qué coño tenías pensado comprarte, Wesker? Pues un... Seguramente O un LG O un Jester ¿Y cómo tienes pensado Meterte ahí Sin que te pidan Identificación y mierda? Mientras que sea un... Un evento De esos públicos Todo bien Claro, entiendo, entiendo Es ese evento público No deberían de pedirte nada Entiendo Ya, pero a lo mejor Yo qué sé No digo nada ¡Me cago en todo! ¡Madre! ¡Vamos! Salió dos Salió... ¡Ay, cago en todo, tío! Yo ya no tengo dinero Ah, ¿sabéis qué? Voy a apostar 66.000 dólares Pero yo he ganado Es que me acabo de alegrar Y no me he enterado 66.000 dólares al rojo ¿Qué? Pero tú eres como una puta cabra, ¿eh? Como toque me descojono ¡Dale, anímate, cagón! Es que no puedo sacar más dinero A la mierda 5.000 dólares al rojo No, porque si apuestas a los mismos Lo gafas Bueno, no, no He apostado como penaltas Si palma él, palmo yo Vale, venga, a ver Voy a ver cuánto En este momento me están odiando todo Eh, diga... ¿Qué ha sido? ¿Aún? ¿Haciendo trabajo de campo? Sí, aquí ha apostado la ruleta Vaya tres Se acabo de juntar aquí Para... Sí, la verdad que... Estás linda, ¿eh? Sacar rojo Porque tengo que pagar Mi medicación a mi madre Y sale rojo Míralo ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Peralta! ¡Hala! ¡Todos los ahorros de mi vida! ¡Hala! Le has hecho perder dinero A Wesker ¡Claro! ¿Perdiste todo? Perdí todo ¿Cómo que todo? Pero, pero, Peralta Pero eres un sobrete, Peralta Pero, Peralta Por favor ¡Hostia! ¿Por qué me meto? Si no quería Alguno me presta 5 mil dólares Sí, claro Claro, claro, claro Eso explica No se lo ha tomado ¡Ah! ¡Wesker, préstame! Ay, perdón ¡Wesker, préstame 10 más! ¡Pero le pongo por 3 mañanas! ¡Wesker, una pregunta! ¿Cuánto cobras tú, Wesker? Yo... Yo un poco, la verdad ¿Un poco? Un poco Tú tienes que cobrar mínimo 10 mil ¡Qué mal! ¡Calla, calla, calla! ¿Qué no dices? ¡850, cobro! ¿850? Pues yo no sé cuánto cobro, la verdad ¡Vamos! Y gana, tío Y gana, tío Y gana ¡Vamos! Esto es increíble De verdad, eh Tienes mil fichotes, eh ¡Echame 10k, cagón! ¡10k! ¡No haberlo palmado todo, inútil! Eso es verdad, Peralta, eh No sabes apostar, eh Se calientan, no saben Aparte Te tocó una beca, naste No deberías haberlo hecho de vuelta Le pasa por lo que le pasa Claro, la avaricia Ahora voy a pasar 5 mil al rojo, ya verás Claro, la avaricia rompió el saco Peralta, te calientas Te calientas Claro Lo sé, lo sé Ahora que no tienes nada para pasar, nada No, no tengo nada Me quedé sin un peso en la vida, en general Escucha, te voy a dar mil fichas ¡Perfecto! Sí Te voy a dar, espérate Te voy a dar mil fichas Y tú ya te buscas la vida, ¿vale? ¡Perfecto! Espera que te... Pero, pero, de verdad ¿No ves que así es como fomentas la ludopatía? Peralta, no tienes conciencia ni tienes nada ¡Mierda! Puto negro de mierda O sea, no Sabía que no te iba a... ¿Cómo? 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 Dame mil fichas No me lo puedo creer que sea racista Por favor, que se malinterpreta Esto tiene canario 44 mil Toma Ahí va Con cabeza, por favor, eh Pedalta, por Dios Mila al verde Ahí está Con cabeza Claramente, mila al verde Como toque me descojono, también te digo, eh Como toque me voy de aquí Me voy llorando, de hecho Listo, mila al verde Dos mila al negro, va Juro que la ruleta me encanta No, ya lo veo, no hace mal de que lo jures Ay, no Míralo, el 6 Míralo, el 6 Qué bien Se nota aquí Quien controla más, eh Le prestaste otros mil Te lo devuelvo Sí, no, no Y dos mil ocios Voy a dar Dos mil ocios Se nota quien controla, eh Peralta Peralta Que no me grites al oído Que me voy a quedar sordo Pero, pero ¿A qué te crees que soy? ¿Tu padre o qué? No sé Pero dame plata Espera que termine Dame 20 segundos Oye, pero Si he quitado las alertas De la mierda esta ¿Y por qué se me ponen otra vez? Ya, ya, ya Hijo, ya No las puedes sacar Tú policía Te vas a morir Con las alertas Joder Vas a dormir No tienes nada puesto Y solo escuchas alertas Es que me cago en mi puta madre Sí, sí, sí Es increíble Qué buen día Eh, muchas gracias por el follow Pues aquí estamos Muchas gracias por el follow No, mi puta madre Qué empezaré negro Ya, no sé No sé qué pasa Pero sí, sí Está Ahora cambiará Préstame Préstame 50.000 dólares Sí, claro Joder ¿Cómo, cómo, cómo? He ido al evento de los coches Y había muchísima gente Que van a hacer una carrera Una rutita ¿Y saben En qué zona La van a hacer? Al verde Están preparando En la cuesta Lo que pasa es que hay tantísimos coches Y tantísima gente Que es una locura Mira al verde Lo van a hacer de notar Sí, sí, sí Escucha ¿Estás escuchando a Vera? Sí Ahora vamos Hay muchísima gente Te la pela, ¿no? Sí, no Te mire esa jugadita Y... Sí, ahí te alcanzamos El otro Dice Ahí te alcanzamos Te digo Wesker no era así, ¿eh? ¿Cómo? Ay, de la puta Wesker, ¿está entrando en la mala vida? ¿17? 17, dice Préstame dinero 17, dice ¿De otro lado? Wesker, me presta... Wesker, préstame dinero Que no me grites Penalte que estoy A tu puto lado Inútil No, te voy a dar una mierda Inútil ¡No, que lo pierdes todo! Me vas a dejar pobre ¡Qué mentira! Voy a apostarlo todo A la mierda Saludito, Andresito Escúchame Escúchame No, 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 no Cancela, cancela ¡No, no! ¡Tú maldito! ¡Es a la tercera docena! ¡Es a la tercera docena! ¡Nos vamos de puta, Wesker! ¡Que sale negro! ¡Dos de casa! Yo creo que va a tocar La tercera docena Pero bueno Hazme que salmiste Lo tengo controlado Vale, venga Venga Vamos a ver cómo lo pierde todo ¡Dale, Wesker! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Negro, 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 negro No ¡Oh! ¿Cuánto ganaste, Wesker? ¡Dios! ¡15.600! ¡Vaya puta mierda, coño! Dame 15k Y quédate con 600 ¡Pero! ¡Wesker, vas, dame plata! Pero, pero alto, tío Me cago en tu puta madre ¡Toma! Es que de tanto que lo dice Toma, otros mil, ¿vale? ¡No! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! Oye, no debería... Una pregunta ¿No deberíamos de apoyar a Marques? ¡Ahí vamos! Es verdad, es verdad Vamos ahora 5.000 y ya está Al negro, mira al negro Oye, Wesker Lo de que sea 007 ¿Qué broma es esa? Eso ha sido Una cosa externa No es culpa mía ¡No jodas! Escucha Harry, ¿quiere ganar? Escuchame, estoy a 50 ruletas De tener la... ¿Qué no? ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? ¡Vamos! Hostia, pero ¿esto qué es, tío? Yo voy a ir todo al negro A la mierda, ¿eh? Todo lo que es el negro ¡Dame mil a mí y voy al negro también! ¡Dame mil a mí y voy al negro! ¡Dame mil a mí y voy al negro! ¿Pero cuánto has ganado? ¿Qué no me lo has dicho? No me has dado el dinero, ¿eh? Ahora Estamos a 38 tiros en la ruleta De... De... De llamanos de plata Voy a apostar... Voy a apostar más, ¿eh? Voy a apostar los tornillos No, he perdido donde están Madre santa Lo has perdido todo De comisaría No, no, ¿qué? Que ve la... Que ve la referencia, Harry Me cago en mi puta madre Lo importante es tu seguridad Tranquila, ¿verdad? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Y toca! ¡Verde! ¡Toca verde! ¡Verde! ¡Tenía que haber apostado al verde, tío! ¡Wicker, dame plata! ¡Wicker, dame plata! ¡Peralta, que no tengo dinero! ¡Peralta! ¡Me cago en mi puta madre! No, no Lo mismo de antes 6,60 Estaba al negro Venga Y si gana me da Venga, nada, ¿eh? Venga Ay, Dios mío Que me muero, tío Y la pobre Vera Metiéndose ahí en peligro Vicente Escúchame Literalmente Literalmente Ha sido el karma, ¿eh? ¿Qué acabas de decir, tú? Ahora hay que ir a trabajar Estamos muy rápido Venga, güey, tío Venga, güey, tío Joder Hostia, tío Ay, ahora a trabajar, macho Ahora a trabajar Para recuperar y volver a apostar Siempre trabajando Estoy hasta los cojones, ya Qué pesadilla Ay, Dios Dame la broma Me quedé sin mi auto No jodas, yo tengo el mío aparcado Nos vamos en el tuyo Que el mío no se... Y no tienes ni para gasolina, ¿no? ¿Mi coche? Vaya, pues parece que solo está el mío ¿Dónde está tu coche? ¿Cuál es tu coche? No, ahora ninguno No me jodas No me jodas ¿Pero dónde estás? ¿Qué pasa, güey, qué? ¿Cómo que rotas? Aquí, aquí Se lo habrá llevado, ¿verdad? Sí, yo soy excelente Detectives, miren esto Hay líneas en el pasto Hostia, sí, sí, sí A ver qué pasó Mirá, güey, quer, mirá ¿Qué quieres que mire? Acá, mirá Sí, sí Chantas de automovilísticos Sí parece Hostia, pues Poca broma, pero sí, ¿eh? Chantas de automovilísticos Y llevas por aquí, ¿eh? Wesker Mirá La pista sigue hasta acá, Wesker ¿La ves? Cuidado, cuidado, cuidado Tengo que lo tengo ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo ¿A dónde te llevan? ¿A dónde van? Pero que no... ¿Te llevas por aquí? Espera, está aquí ¿Cómo que no? ¡No, tu vehículo, Wesker! ¿Pero qué hace mi coche aquí? ¿Qué le han hecho? ¿Por qué le tacionas ahí? Está prohibidísimo ¿No sabes... ¿No sabes aparcar, Wesker? Wesker, mira que... Mira que para querer... Para querer investigar carreras Tienes que saber aparcar, ¿eh? Madre santa, Wesker Pero si estábamos cerrando el coche ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo mierda Llego hasta acá, Wesker? Bueno, vamos Venga Bueno, vamos Yo dejo mi coche en el casino No pasa nada Sí, tranquilo No pasa nada Vamos juntos Oye, menudo... Algo, pregúntale Menudo coche te cargas, ¿no, Wesker? Tengo 47 coches, ya, ¿no? ¡No me jodas! Los he pedido todos Para poder infiltrar media secreta Por los sitios Oye, pues... Y una pregunta ¿Y por qué no nos das Un poquito de coches a nosotros? Que solo tenemos una mierda Que va diciendo a todo el mundo Somos poli La computación de coches Está enfrente del SNI Hostias ¿Qué dices? No me jodas No me toques los co... No me jodas No me toques los... Al lado de casita, fíjate tú Cortita y al pie Al lado de mi casa, macho Mira, justo para quedarme a dormir Cortita y al pie, Wesker Sí, sí, sí Oye, pero una pregunta En serio ¿No nos pueden mandar una flotilla a nosotros? Porque literalmente nosotros salimos con... Escucha, Wesker Lo de mi dijo que tenía, ¿eh? Sí, tenemos uno Que va diciéndole a la gente Sí, sí, estamos yendo Tenemos uno Que va diciéndole a la gente Ojo, de nojo Oye, ¿qué referencia están usando ustedes? La de las gafitas en negro Vale, en negro Vale, me la pongo Escúchame Era todo distinto Antes de que aparezca a Hardy Tú ves nuestro patrulla De incógnito, Wesker Y va disi... No, no Va diciéndole a la gente Que somos polis, cabrón Claro, pero escucha Que los nuestros no son patrullas Son coches de civil normal Pero tenemos mogollón Caño, por eso Uno... Pero... Pero me había dicho penaltas que... Yo todavía no lo haría, ¿eh? O sea, tú tienes... Espérate, ¿qué vamos a hacer? Son muchísimos coches Saquemos información Pero es el plan ¿Qué es lo que pretenden hacer, Vera? ¿Sabes a dónde está yendo? A casa Pues... A ver cómo le digo Que están enfrente de nuestra sede Como cientos de coches Es que nuestra sede está ahí arriba, ¿la ves? De esta carrera Que estaban buscando ustedes Mmm... Claro Pero es que... Solo somos cuatro ¿Y ellos son cuantos? Pero pueden hacer algo Cuatro mil Pero... ¿Qué quiere que hagamos? Pero es legal la carrera Claro, claro Es una... Es legal O sea, está... Cuidado que no lo encontramos de frente Ah, que lo del SNI es por aquí Claro Hostia, no lo sabía Nunca viniste No, no, no Nunca viniste aquí No, no Nunca me llevaron, ¿no? Una ruta Espérate ¿Y este? Tranquilo Permiso Hola Hola ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! Oye, yo no voy armado mierda Se me olvidaron mis cosas ¿Pero qué haces inútil? Que tenemos que... Pero no hay... ¿Pero es que me llevas una SMG En la guantera? ¿Tú estás loco? Sí, sí Es por si acaso Pues me la equipo yo Que no tengo armada Bueno, pues equipo a ser ar No, no, todavía no Por si acaso No, todavía no Santo, todavía no Es que se me olvidó coger las cosas ¡Segundo! Encontramos... Cuidado, cuidado Que nos lo encontramos de frente Cuidado Somos... Somos... No... Nosotros estamos infiltrados Vera, no te preocupes Tranquilo, Wesker Ya tengo tu SMG No, es que acabas de ver La limusina volar Enfrente de mí ¿Cómo? Escuché a esos sujetos Gritar que estaban secuestrados Pero no entendí nada Nosotros ahora mismo Somos un grupo de colegas Fumándonos unos porros aquí ¿Vale? Mira lo que le saqué a Wesker No, la SMG Sí, la iba a pillar yo Porque yo no tengo... Pues déjame la pistola a mí, porfa Que yo no pille nada ¿Entonces voy de paisano? Sí, sí, sí No, no Full chill Full chill Nosotros estamos de Chile Aquí aparcado Donde están los coches ¿Y qué haré esto con mi jefe? Bueno, Vera Vera Eso es conversación de otro café Tranquila Te sorprendería lo que hizo Hoy Wesker Te sorprendería lo que hizo Penalta hoy Pero todo en el casino Wesker Gané 40.000 dólares Wesker, te van a echar del SNI Te van a echar del SNI Por nuestra Que un favor Sería el mejor día de mi vida Pero si confías en nosotros Te vamos a ayudar Pero ¿Por qué hay una puta monja En una concentración de carreras ilegales? No sé Es para bendecir las carreras ¿O qué? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, pero sin ver Yo veo esto como una quedada Y no como una cabera Silencio, silencio, silencio Joder Yo que me he venido De paisano literal Ah, literalmente La cámara que hay En el S Creo que es una quedada Sin más Pero la quedada Fue antes, ¿no? Fua, esto me está sirviendo Una locura, eh Wesker Estoy viendo A la que supuestamente Estaba intentando Liga conmigo Aquí pasando de mí Y es evidente Porque Claro, claro ¿Cómo que la tortuga De esta artalada Está abierto? Mientras me preparo Un tecito Coméntenme qué onda No me dejes solito Acá en el auto Listo Ten cuidado, eh Vera Llegan más coches Hostias, hostias Wesker ¿Me escuchas? Escucha Hay que tener cuidado ¿Qué? Escucha ¿Sabes que puedo escuchar Todo lo que está hablando La gente Que está al lado del obelisco? No me jodas Que están hablando Con la cámara Claro que sí ¿Cómo puedo mirar Esa cámara? ¿Yo no puedo? Eh Esa es la del La del SNI 2 Vale Voy a mirarla Eh Permite ¿Qué? Ah, no, nada Peralta ¿Qué pasa? ¿Usted le ve El Peralta? ¿El pelu? Sí Bueno Pensé que sabía Pensé Pensé Que ya lo sabía Pero no Es que ¿Tú no sabías Que lo usaba Una peluca? Y cuando va A mucha velocidad Se le va Cuando pilla A mucha velocidad Se le va La peluca Para atrás La tengo yo Aquí En vez de estar Lo que estamos Estamos mirando Qué guapo Está el Peralta Mira, mira, mira Mira Yo hay veces Que le veo El gorro Y otras No Es raro Voy a ver Si escucho Tiene A veces No Sí, sí Por eso Voy a ver Si escucho La cámara Mira, mira A ver ¿Cuál era? ¿La SNI? ¿Cuál? SNI 2 Vale, voy Muy inocente ¿No? Pero Yo hubiera puesto ZOR Espacio RA Y así Si los confundías Es que yo hubiera Hecho eso Hubiera estado Super cool Hubieras hecho Eso Así te llamarías Sí, sí Están hablando ahí De tosterías La verdad Escucha Estoy viendo Vehículos que me suenan Como haya alguien Que me conozca aquí La liamos Ay Dios Qué risa Voy a llamarla Voy a llamarla Eh Es que me escucha Yo estoy gastiéndome un tecito Y ustedes hablan de mi pelo No, no, no ¿Sabes que estamos hablando de tu pelo? Escucha Voy a No he escuchado lo que dijo Peralta No se ve que llevas peluquín Pero Pero tú no escuchaste Tú no escuchaste Parece que tengo más entradas ¿Tú no escuchaste lo que dijo? Pero tú no tienes entradas Cabrón Tienes todo el paseo entero Pero güey que No has visto por qué Se ha enterado de lo del pelo ¿Has visto por qué se ha enterado? ¿Qué dices? Sí, sí Cuéntale Puedo ¿Qué pedazo de jodito? Escuche Voy a llamar a la piba que conozco Que está aquí A ver qué me dice A ver si me miente Bueno, a ver Realmente Realmente me está Realmente me está ligando ella Que sí, que sí lo pongo Pero no hablen Si lo pongo Escúcheme 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 Que lo pongo Cállate la boca, coño Lo pongo Pero no hablen Pero no hablen, ¿vale? No te dan los huevos Pero escúcheme Harry, coño Lo pongo si no hablas Ok, ok Venga, no hablen, ¿eh? Un momento Vale, vale A ver si lo coge primero Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No me ibas a buscar una cita o algo Y me ibas a decir tal ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? No, corta el teléfono, bebé Dale, vamos a disfrutar Escúchame Escúchame Pero cuido por lo menos No, que no Ya quité Ya quité el altavoz Que mi colega es gilipollas, coño Mi colega es gilipollas Te la quiere meter Pero cositamente, vamos Me ha quedado clarísimo Oye, escúchame Escúchame ¿Qué? ¿Dos minutos qué? A ver, escúchame Te voy a explicar Tiene toda su explicación ¿Qué andas haciendo? A ver ¿Yo? Sí Estoy Tomándome un café ¿Tomándome un café? Con la conchi, sí No me jodas Te lo juro Bueno, ya me podrías haber invitado a ese café, ¿no? Uy, uy Te invito si quieres Te mando a Ubi, vienes Venga, ¿dónde es? Venga, te mando a Ubi Venga Espero la Ubi, ¿vale? Vale, escúchame una cosa Venga, dime Bueno, espérate porque la conchi me quieres hablar de un tema de Mar de Amores Pero si te ha tomado más de la cuenta Que te la voy a mandar, coño Vale, vale, no, no Vale, vale, tranquila, tranquila No te preocupes, yo espero No, no, para nada Para nada No desconfío, tranquila Vale, otra cosita Que te va a decir A ver, si he tratado más en enviarte Sí Y decirte lo de la cita, ¿vale? Ajá Es que yo pensaba que no me ibas a llegar a llamar Claro, pensaba que no te ibas a llamar Claro, es lo típico, ¿no? Claro Hombre, claro, después de la que leí ayer Es que no me creo que quieras seguir conmigo, ¿sabes? Yo me imagino que me puedes hablar en Serrona, ¿sabes? Sí, en Serrona, claro Sí, porque me lo huelo Marisa Vale, te lo huele Venga, anda Marisa, Marisa Venga Venga, adiós Pero qué pedazo de mentirosa Hermano, que estaba ahí detrás tuya ¡Claro! Y dice, no Dice, me estoy Pero que me dice Me estoy tomando un café, me dice Le digo, mándame Ubi Y dice Sí, dice Te manda, te mando Ubi Y dice Bueno, no, espérate Que mi amiga me va a contar una historia No sé qué Por si ves que he tardado mucho Hija de puta Escucha Tienes que aparecer ahora delante de ella No, porque hay gente de aquí Que no, que hay gente de aquí que me conoce Y entonces se lía Dice Poli, Poli Y se van todos Pero entonces esto no es O sea, esto es ilegal entonces Lo que se está haciendo Hombre, a ver Intuyo que A ver Intuyo que Si la quedada fue en otro sitio Esto va a acabar de alguna otra forma, ¿no? O es que Es que tú nunca has investigado estas cosas A ver Normalmente se hace la quedada Normalmente se hace la quedada en un sitio Y luego se va a otro Para preparar una carrerita Claro Claro Vale Pero todo el mundo Pero igual aquí Oye Hablen bajo, ¿eh? Que hay gente aquí alrededor Vale, vale Pero Escucha Pero No creo sinceramente Que todo el mundo aquí Se dedique a... Ya sabes A ver ¿Has visto algún coche de mierda? Yo veo todo Gollazo ¿Alguno de mierda he visto? Bueno Sí, yo sí vi un coche de mierda De Wesker Bueno, pero el vídeo Tiene que pasar en ese porcibido Que haya penalti Al menos tengo un cárcere como tú Eso es verdad Y te robo, Vera ¿Cómo se encuentra? ¿Dónde está? De verdad, Vera Ahora les preocupo Me han secuestrado Dos mafias Estoy a punta de pistola A ver Pero una pregunta rápida Van Van con una valer negra Y vestidos de negro Si no, no son mafias Sí Sí, sí Son mafias Son mafias De la buena De la buena De la que va a la Interpago Pero te han sacado el... Te han sacado el papelillo Diciendo que son mafias Te cortaron comunicaciones Cambio Sí Sí, sí Me han cortado comunicaciones Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que te calles un momento Que hoy voy a hablar yo Este me... Este me conoce Este me conoce Cuidado Cuidado Que este me conoce Este me conoce Atención Aquí de B10 a la Maya Las unidades que se encuentran disponibles Acudan a comisaría Por favor Que tenemos a un suicida En una cornisa Bueno, ese suicida Me la pela Elena, gracias por el follow No, yo estoy agachado Pero es que A Peralta se le ve la calma Peralta Hostia, ¿cómo te has... Pero ¿dónde estás? ¿O es que? Me he escondido bien No es como el inútil La penaltia Pero ¿cómo te has escondido así? Yo quiero saber Enfrente de la comisaría Yo quiero aprender Sí, sí ¿Cómo? 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 Tranquilo, nadie nos ve Espérate, espérate Oye, si todas las investigaciones Bueno, si así yo me apunto a todas Te lo digo Estamos desapercibidos Totalmente De hecho En realidad Para hacer asis Estamos nosotros Eso es verdad Claro Llega tan la jefa del SNI Yo no conozco a la jefa del SNI Estamos haciendo Y nos despiden a los tres ¿Quién es la jefa del SNI? Eh... Se llama Dominique Dominique Pues no sé quién es, la verdad Una loca satánica Pues no la conozco, la verdad Tengo que conocerla Estamos literalmente Aparcados En el parking aquí ¿Puedo recibir su 1020? Sí, te la mando Gracias Nunca la dejaríamos Toda por ir a apostar al casino Yo sigo contigo Por si acaso ¿Me escuchó Veda, no? Nunca, nunca Lo he escuchado Nunca la dejaríamos sola Por ir a apostar al casino Menos que Pero Gracias, Echedei ¿Cómo que gracias? ¿Por qué? ¿La dola? Es el único que no me ha dejado sola Ah, no, no, no ¿Cómo voy a hacerlo? Echedei estaba en el casino Con nosotros Mentira Todos en el casino ¿Todos en el casino? No, 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 no No, 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 no Solo Peralta Era solo Peralta Nosotros estábamos intentando Sacarle ¿Qué mentira? ¿Te acuerdas de una mujer Que me quería hacer fotos Todo el rato? Sí En el taller Pues está ahora haciendo lo mismo ¿Dónde? Mira su referencia Pero no usted Intentando salir a su cámara Y si la restamos No creo que sea lo mejor aquí No, no, ¿por qué? Pero No, no, aquí no Aquí no, aquí no ¿Pero usted que está? ¿En todo En todo el medio? ¿O cómo? No Así No sé Donde Hay mejores vistas O sea Encima del edificio, ¿no? No, abajo Ah, estás abajo ¿Cómo? Ah, está viendo las cámaras ¿Verdad? Creo que si ve las cámaras No nos puede escuchar No sé, yo aquí no la veo Por la labio, sí Sí, pero ella no puede responder ¿Sabes? 10-4 Como que 10-4 Menuda 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 ¿Pero por qué? ¿Está viendo tu cámara? Estará viendo mi Mi body camo ¿Eh? Pues espero que no la mire mucho La verdad ¿Por qué no has pido ubicación? Pues espero que no la mire mucho Todavía te digo Me cago en la madre ¿Quién me parió? Ay, Dios Me lo he pasado de locos Yo quiero investigar más Espera, que esto solo acaba de empezar Joder ¿Y vos qué onda? ¿Tenés pareja, Wesker? No, yo no Mi mujer falleció Bueno, la mandaron Joder, la madre Es que me parió Le estaba a dos minutos A dos segundos A hacerle un chiste No puedo hablar Contigo No puedo Robo en Badula Que nos vamos libres Lo lamento Gracias, gracias Lo lamento yo también, Wesker Gracias Saúl, gracias por el sol La mataron Hostias Pero, ¿trabajado de lo mismo que usted? No, no, no Ya saben lo mítico de No puedo ir a por usted Voy a por su más allegado, ¿no? Claro, lo típico ¿Puedo atrapar al delincuente? No Salvo que soy todavía ¿No se llamaba el GD y el delincuente? No A ver ¿Cómo? No, no Pues que se lo juro No tengo nada que ver Yo estaba ese día allí Pero no sé cómo llegué ¿Seguro? Vale, pero vale Creo que no Se parece más a usted Peralta Hostias Peralta Mira que hay 14 Peralta Algunos de mis hermanos Que lo digo 100% en serio Y no es chiste Tengo 14 hermanos De verdad ¿Todos iguales? Todos No O sea, igualmente estúpidos Pero no iguales Ya, perfecto Oye Tenemos a Vera detrás, ¿eh? Sí, sí Están hablando con ella, ¿eh? Eh Vera, si te encuentras en peligro Dale varios toques a la radio Vale Hi-Rex, gracias por favor Vera, si te encuentras en peligro Haz burpees ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Sí Mientras voy a guardar el quesito A la heladera Vera, si te encuentras en peligro Haz burpees ¿Seguimos a la gente que se va? Pues no lo sé, la verdad ¿Querés seguir a alguien? Sí A ver dónde vas, ¿no? A ver Es que Vera está allí a la izquierda Hablando con gente, ¿eh? Pues ya, pero No sé Con qué gana Que beben aquí, ¿eh? Cuidado ¡Coño! ¡Qué miedo! ¡Hostias! ¡Viene, viene! ¡La boca viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, burda! Esto porque Esto es porque estoy yo en el vehículo Me he pasado las cosas más surrealistas Corrió peligro Escuchen, escuchen Yo no estoy en el vehículo Voy a aparecer de repente, ¿vale? Vale, perfecto ¡Hola, Sor! ¡Hola! ¿Me podías llevar, por favor? ¡Sí, joder! ¡Suba, suba! ¡Ah, suba, suba! ¿Dónde quiere ir? Te paso una consulta Yo entiendo que Dios te protege y todo Pero ¿cómo te vas a subir al auto de extraños? Porque me fío Porque Dios me protege Dios lo protege No tiene nada que perder No, claro que no Mira a su derecha ¿Está viendo con los ojitos? Mire Sí, sí Hermana Está pecando ¿Está pecando, hermana? No, claro que no ¿Seguro? ¿Por qué se ha subido? ¿Por qué se ha subido al vehículo de un extraño, hermana? Porque necesito vehículo El vehículo es la fe, hermana Es la fe lo que mueve todo Sí, pero no mueve montañas ¡Eso es verdad! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita? ¿Todo bien? Sí, bendito seáis Muchas gracias por traerme Yo creo que ni se ha dado cuenta No, no estaba bien Tienes un sujeto al lado, corazón Sí, te veo Te veo la gorra Pero no me habías visto Hombre Pero si escucho Tres voces es Es imposible que me veas así Es imposible que me veas así No, pero ¿Puede estar aquí el Espíritu Santo? Vamos a ver, Sor Intento darte un De esto interesante Para salir los mejores momentos Ahí me lo cortas Evidentemente Estás intentando hacerlo Con la peor persona del mundo Que yo hablo con una persona Que nadie ve ¿Quién? Me tiro, no entiendo nada No Se mató Se mató sin forche Se mató sin forche ¿Cómo se va a matar? Se mató sin forche Se mató sin forche No, no Pero ¿Cómo se va a matar? Mira, ¿no? Peralta, es que intento salir En los mejores momentos Y no podemos, de verdad Está bien Hostia Otra, otra, otra Otra, otra Otra Estoy buenísimo Vamos Pero ¿qué es? Pero este tío Me agaché justito Impresionante ¡Ey! Hostia 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 El vehículo de atrás Estaba allí, eh Cuidado No, ya, ya, ya No, si ya Podemos hablar de que el otro día Escribí un teizazo Con una linterna Eso fue increíble, la verdad Oye, eh Sor Oye, ¿me puedes explicar Por qué hice match contigo, hermana? ¿Qué? ¿Por qué hice match contigo en Tinder? Porque estoy buscando amigos para Dar misas Hostia Hostia Hermana Tengo cuidadito ¿Pero sabía que Para penetrar otras personas A veces No, a mí me dijeron Que era para encontrar amigos Sí, sí Amigos Amigos Sí, la mitad Bueno, diría que el 99% De tus amigos Van a querer tocar De una teta ¿Me han recibido? Pues no lo van a hacer No, claramente Bueno, pero tal vez Les informo, compañeros Que van a estar un día Suspendidos De empleo Yo les invito a la misa Igualmente los citaré Eh, ¿por qué? Vale Muchas gracias, hermana Adiós ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espérate Es que nos están hablando Por otro lado Espérate Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Simplemente alcanzamos A una monja Al garage central Cambio Una pregunta ¿Quiénes van a estar suspendidos? Todos los de esta frecuencia Eh, ¿por qué? ¿Puedo saber el motivo? Ella también es a la frecuencia Acabo de revisar sus bodycams Y ya les digo Que no estaban ni aquí De haciendo la mierda Pero si no tengo la bodycam Una hermana A buscar su coche Y yo no tengo la bodycam Si vos viste bien la bodycam Sabes que yo estaba con el quesito No tengo nada que ver Estaban los tres juntos Eh, eh, eh Vale, compañera ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Déjame pensarlo Vale De mi postura no tengo nada que remediar Cállate la boca Cállate la boca Disputa caso Esperanza Estamos haciendo una buena acción Con una hermana Con Thor ¿Cómo se llama? Sor Lunática Viste mi bodycam Cómo esquivé el vehículo ¿Por qué venimos aquí? Vamos a trabajar Perdí 80.000 dólares Vale, espérate Voy a por mi pistola Y a por mi ropa de detective Yo qué sé Yo necesito que hay una tienda Pateo en el pit Ah, hijo de puta Eh, a ver si no lo descone a Vera Hay que ganarnos el perdón de Vera ¿Cómo? ¿Qué cosas le gustan a Vera? Yo la acabo de conocer Eso, eso Yo le compré un montón de cositas ¿Los helados? Vale, espérate ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Eso ya no lo sé Vale ¿De qué sabor crees que le puede gustar? Chocolate ¿De pistacho a lo mejor? Sí, podría ser Venga Eh, Vera Estoy Estoy que Voy a comprar unos helados ¿Te apete seguro de pistacho? Mientras Eh, mientras Para comprar el helado Voy a hablar ¿Cuánto? Con Gordon He dicho tres Eh, perfecto Tres para ti sola, dice Ah, que son Son ustedes estos Son unos putos incompetentes de mierda Hostia Ya no tengo helado ya Ya no tengo helado Pues que me han vendido el culo Mentira ¿Con qué? ¿Verdad? Mentira No les he visto en ningún momento Que estábamos allí Pero si te he visto Mira, escúchame Estabas primero Cerca de la entrada Del edificio Y luego Te moviste hacia la esquina De dentro De los aparcamientos Y empezaste a hablar con dos chicas Si te he visto Si estaba yo allí en el aparcamiento Con este hombre ¿Estabas tú? ¿Con quién? Con este hombre Con el mismo vehículo que este Pero sin las pegatinas Claro Lo que luego nos fuimos Cuando empezó la gente a marcharse Para intentar seguir gente Lo que luego nos encontramos Son lunáticas Y bueno, pasaron cosas Pero Debería Si nos encontramos A la hermana En mitad de la Claro Que daba puto miedo La verdad Y dijo que si Que si la podíamos llevar A buscar su coche Y llevábamos Pero te lo prometo Que estábamos allí Llevábamos muchísimo rato Si estábamos mirando La cámara De De La No me acuerdo Lo que hay ahí En todo el medio En la cámara Del obelisco Del obelisco Exacto ¿Quieres un helado De pistachos? Venga Te ría Huesque Coño Si quiero un helado De pistachos ¿Ves? Vamos a por un helado Vamos Venga Vamos a por un helado Venga Claro Por cierto Coño Venga Vente Que te lo vas a pasar bien Bueno Que parece que vendéis cocaína Pues a ver A ver A ver Si quieren voy por ahí Diciéndole a la gente Hola soy poli ¿Sabes? Esa es la idea O verá Es lo que hacéis todo el día No 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 Pues es lo que emitís Pues los foros sudan poli Sí Desde luego Que mi coche seguro Que te indica Que soy poli ¿Verdad? A ver Nadie Nadie tulearía este vehículo así Pero vale Bueno Tengo muy mal gusto Yo que sé Puede ser ¿Vendéis cocaína? Hostia Pero en frente de comisaría No, tío Exacto Ah, vale Es que eso lo he escuchado Vender y cocaína Y eso a lo mejor me interesa No, no Pero en otro momento sí En otro momento sí Claro Porque en este lugar Como comprenderás No te lo voy a vender Bueno, a ver En este lugar han pasado muchas cosas En 15 minutos Ya, pero nosotros somos gente Muy experta, ¿sabes? Ah, vale Bueno Pues No sé Venga en mi teléfono Ya me van comentando La situación Vale, venga Que lo pille mi colega Vale Esa soy yo Esa es ella, sí Esa soy yo Es nuestra coleguita Vale Es la que lleva los números Y tal Toma un punto Es la lista Porque nosotros lo único que hacemos Mándame nuestra El lopo Toma un punto Waker, te quiero ¿Me lo puedes subir a la mano? No te voy a dormir A ver si te he gustado tanto Ahí está El Pipas El Pipas Encantada Nos vemos El Pipas Ya hablamos contigo Ya haremos de acuerdo Hablamos Pipas Venga Venga ¿Has visto? Puedes dudar Puedes dudar De nuestro procedimiento Pero no de nuestro resultado Ha sido porque yo he dicho cocaína Muchas veces Bueno Pero Pero nosotros Pero Claro Pero si no nos hubiese visto A nosotros Con pinta De narcotraficante No te hubiese dicho nada Efectivamente Claro Ha sido trabajo En equipo total ¿Eh? Verá Yo lo veo A ver Di más veces cocaína A todo el noto Antes de encuentras En el parking de antes Acabamos de pillar A un cocainómano Waker Por favor ¿Puedes cambiar de vehículo? Este tiene dos ruedas pinchadas Voy Voy a caminar Estoy pillando un incógnito ¿Cómo? Ah, vale Yo dejaría El caso del vehículo este Sin terminar Sí, porque creo que no han robado No han secuestrado nada ¿Quieres guardarlo? ¿O quieres incautarlo? ¿Es de coche? Sí ¿De quién es? De Waker No es de nadie Incautalo No, no le encanta No le incaute Verá Que es de Waker Es de Waker No le incaute Vale, vale Baje, baje Vale, ah, vale Mira Escúchame Por favor Harry, siéntrate ¿Lo he contado? No No Para, para Venga ¿Quién es pegar? En mi bar Solicinamos Dos cosas amaros Waker En esta nuca Waker Porque no tengo Mi palo de billar Waker Waker Waker, ayúdame ¿Dónde estás? No, 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 no Su vehículo Ayúdame, Waker Waker ¿Alguien me puede decir Dónde estáis? Te explicamos Estamos en la comisaría La madre Que os parió Es que no entiendo nada Chloe, tranquila No te preocupes Tranquila No me vio Ay, Dios ¿Cómo? Que no te vio Hostia Qué tortón Te acabo de pegar Ahora, ahora Están cerrados Están cerrados Están cerrados Están cerrados Ahí, ahí, ahí Dale Dale, Vera No te dejo que salga No te dejo que salga Dale Espera, no, no Me ha parecido buenísima Ya está Ya está ¿Qué pasó? Como he esquivado Dios Te la esquive Mira, pégame otra A ver, a ver Inténtale otra ¿Seguro? Sí, dale, me ha dale Buenísima, Vera Madre mía Igual me dio Una sola Y me dejó Madre danda Los palos Que reparte Están locas Si toda la policía Fuera aquí Ya no habría delincuentes Pero ¿por qué le incautas El vehículo, tío? Porque Wesker Estábamos buscando Un delincuente, Wesker Wesker ¿A quién? ¿Qué está pasando? El delincuente Estábamos buscándolo Wesker, tu amiga Incautó el auto ¿Qué coche? ¿Cuál? ¿El mío? Sí ¿A quién va a creer? ¿A un enmascarado O a su compañera? ¿A quién le va a creer? ¿Me has incautado el coche? Nunca hay te incautado Nosotros fuimos Mientras estaban Dos máfiles Estaban siguiendo a Vera Nosotros no fuimos A jugar al casino ¿Te crees que haría algo así? ¿Qué haces? Lo que ha pasado, Chloe Es que Peralta Cuente, Wesker Cuente Tiene un problema De ludopatía Es la verdad Le estamos ayudando Porque Me duele la cabeza De reírme Necesitaba Mi mamá me mató No estaba enferma Ojalá que se muera Perfecto No estaba enferma Que me muero, tío Dios, que me muero, loco Me dijo Oye, Wesker Vamos al casino Que Oh, que me muero Y ganó 80.000 dólares Tengo aquí 10 pavos Qué bueno, tío Ganó 80.000 dólares Apostó todos Otra vez Y los perdió todos ¿Sabes por qué? Aclaro ¿Sabes por qué? Porque Vera estaba por la radio Chicos, venga Necesito ayuda Me estás preparando A ver, te cuento un pequeño matiz de eso Vera dijo En mi ubicación Hay muchos vehículos Se movilizan Y Harry dio el aviso de Estamos en comisaría Ya estamos saliendo para allá Eso es mentira ¿Cuándo estaba metiéndole todo al negro? No pasó No pasó Es mentira, Vera Es mentira Y te lo juro que no puedo contarte más Porque es que estoy a punto de llorar de la risa Para, para ¿Y por qué no le cuenta cuando salimos y no teníamos vehículo para ir? Porque hay alguien que está molestado Y le escondió el vehículo Es verdad Es verdad, eso es verdad No lo hemos descubierto todavía Eso es verdad Habría que mirar las cámaras del casino, si es posible Habría que mirar las cámaras, sí Había güey Las tengo aquí, de hecho Vamos a ver ¡Joda! A ver Venga, vamos, vamos Papá, vamos a ver Venga 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 Que esto no tiene desperdicio ¿Perdón? Que tengo que hablar con usted ¿De qué? Pues que me ha prometido un puto helado de pistachos Bueno, realmente tres Y me he ido con ustedes sin máscara Y tenemos este operativo de mierda A ver, a ver Tenemos que cazar a un fantasma Entonces yo ahora mismo quiero una compensación Y como no voy a ser monetaria Va a quedarse tres días sin empleo y sin su No, 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 no Yo le prometo que le doy el helado Pero es que Wesker no nos lleva Tres, tres, los que quieras No sabía que copia hasta el helado Me está diciendo que necesita que alguien le haga de taxi Que no es lo suficientemente capaz como para buscar tres helados Bueno, vamos a por los helados No, ya no quiero Pero, pero Vera No me haga tampoco sentir tan mal Competente Pero joder Por no traer helados Pero si te he salvado la vida No, aquí, aquí, aquí Vente, vente, vente Pero Vera Escúchame ¿Te iba a secuestrar aquel individuo? Y lo he abatido Y me dices que soy incompetente Bueno, eso está muy bien Pero lo demás fatal Joder, pero ahora vamos a por el helado Y no te preocupes Los helados El mundo miente siempre ¿Qué no? ¿Gresley? Wesker, Wesker Escucha Dime Por favor, necesito ir a por los helados O me va a suspender de empleo Y suelto a su compañera Vamos a ver por el helado ¿Chloe quiere uno? ¿No? ¿Eh? Ah, no, no, no Que yo me tengo que ir a beber Pero muchas gracias Sí, eso Vamos a seguir con nuestra labor De investigación Que Sao Yo voy a investigar Esto Yo voy a investigar Esto Obviamente Hay que investigar Investiga Investiga lo de Peralta Que hoy es tan Sobreto Inútil de perder 80.000 pavos En el casino Habrá que investigar Porque claramente es una estafa Y tiene que recuperar el dinero No, que dime que no fue una estafa Lo disfruté mucho ¿Qué quiere? Te lo prometo Que está a punto de darme algo ¿Eh? No es por mal Esto no tiene salvación Chloe, déjalo Si ya está muerto Chloe, Chloe Mientras lo perdía Y Wesker ganaba No paraba de pedirle ficha Y mientras que yo ganaba A lo oído Wesker, dame dinero Wesker, dame dinero Pero Wesker, dame dinero Es mentirísima Wesker, si gana Me da dinero Entonces yo le daba Mil pizzas Y volvía Las apostaba todas A algo random Y lo esperaba Al verde Inútil No algo random Al verde Y cuando no apostó Pero es que cuando no apostó Al verde Tocó al verde Es que era lo peor Esto por no seguir mi instinto Valti, gracias por el follow Esperanza, de verdad Yo Yo no puedo más Contigo ya Dios santo Que me muero De puta madre Hemos descubierto Hemos descubierto Una banda organizada De carreras ilegales Sí Y hemos visto que se reúnen Enfrente de la sede Enfrente de la sede Literalmente O sea, el trabajo en casa El trabajo en casa Bueno Pero escúchame Si los pillamos Los metemos ahí con la misma Ya está No, claro, claro Dentro del escenillo Yo no nos metía para dentro Sí, hombre No tienen celdas ahí Yo os quiero oídos Sí Así tenéis Pues ya está Pues ya está Pues nos metemos ahí Mira tú Tenemos celdas ahí Un par de ellas Y nos quedamos Y nos quedamos con los coches Y así podemos patrullar con ellos Y ya tenemos concepto Que se cuelen en la oficina Claro, todo empezó ahí Chloe No te lo hemos contado Claro ¿Por qué fuimos al casino? Porque necesitábamos un coche Exacto Tío, es verdad que O sea, no tenemos dinero Vamos al casino Y dejó a Peralta Voy a pasar 40.000 pavos Así Nos consigo recuperar Y consigo Un coche Lo peor Escúchame Chloe Lo peor de todo Es que ha empezado Literalmente Así, ¿eh? Nos hemos encontrado En el concesionario Y hemos dicho Necesitamos dinero Para un coche Porque Lo de las carreras Estas que iban a ver Que además Nadie estaba hablando Nada ilícito Y yo todo el mundo Estaba ahí Como de rave Tranquilamente Con sus cosas Encima Y Y nada Pues Nada Fue un casino Y palmodo Es todo Así que todo bien Ese estoy yo Yo no palme todo Un coche para la investigación Qué triste Escucha Yo estoy hablando Con el comisario A ver si nos dan Los presupuestos Para los coches De secreta ¿Ves cómo no tenemos Una mierda? A mí me lo aprobó Y me dijo que sí Así que Tú tenías el celular, ¿no? Chloe, yo pensaba Que teníais Hay veces como que Me dan ganas De descansar No nos flota Pero canta más Que un canario ¿Cómo? ¿Has visto esos coches? ¿Eh? ¿Que canta más que yo? No No Si quieren te canto Quídate Jk 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 j ¡Ya veo que tiene ganas, tío! Es un beneficio, eh. Joder. No estoy de hablar con muchas chicas, pero no es manera de chamuchar. Lo siento, eh. Ya te veo con ganas, eh, Wesker, la madre que te parió. No, es que la… No pasa nada. Que sí, que te has quedado piruleta, no te preocupes. Que tenemos hasta votos nosotros. Que… Pero, pero… Pero, ¿ves? Te lo he dicho, nosotros no tenemos una mierda. Pero que no, que nos lo van a probar, que nos van a dar el presupuesto. Pues a ver si llega… Escúchame, a ver si llega ya, porque tenemos un mes. Pero tú me tienes que decir qué coche quieres tú, eh. No me jodas, ¿cuál puedo pedir? Pues vete al concesionario, me dices… No, 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 primero ponete a… ¿Cómo? Pero si… Pero escúchame, ¿por qué he estado patrullando? ¿Por qué he estado patrullando? Pero bueno, yo me tomo el tiempo y me hice cargo de… A ver, a ver, a ver. Tú es que inviertes más horas que yo, la verdad. Yo… Ah, bueno, eso puede ser. Claro, claro. Igualmente quiero decir una cosa, hay que pedir presupuesto para un tanque de incógnito, ¿está bien? Simplemente tiene que estar como… Con pintura de militar, así nadie lo ve, camuflaje… Y le ponemos… Este no es un tanque de incógnito, y listo. Yo creo que si le ponemos un bico en la parte delantera, mejor. Me duele la cabeza de reír, medio. ¿Has visto? Y otra cosa, necesitas sacarte una licencia de vuelo. No se sabe nunca cuando se puede necesitar, ¿eh? Bueno, pues… Habla con Cooper para… Pues yo no sé… Yo no sé usar el helicóptero, o sea que… Ah, bueno, a ver si… Yo soy bueno en esto, yo soy bueno. Por eso habla con Cooper y… Es que se hace… Ah, pero… Pero que hace… Pero que hace falta… Ayer escuché a Mahmoud decir… Eso es lo de la policía. No, no. Ayer escuché a Mahmoud decir… Al que se le dé bien, que lo coja. Correcto. Efectivamente, lo dijo. Efectivamente, lo dijo. Como escucha eso, Cooper despieza a Mahmoud. A ver, la última vez que pasó eso… La última vez que pasó eso fue que era la gente Isidoro Navarro, y cometió un gran asesinato de varios agentes en la parte alta de comisaría, la verdad. No acabó bien. Totalizancia. No acabó bien. Madre de… Bueno, vamos a ver cómo continuamos. Ay, Dios. No sé, pero… A ver, lo que hay que continuar es con… Ir al por el puto helado, coño, que no me quiero quedar sin empleo, por favor. Pero ¿cómo estás enfrente? Son dos minutos. Claro, lo tienes ahí, al lado. ¿En dónde? De delante. ¿En la de la italiana? ¿En la de la italiana? En la de la italiana, sí. Es que la atropellé sin querer lo troidero. Si, voy a ir conmigo. No me toques los… Sí. En efecto. No vamos a ir a comprar tu helado para tu ligue. Anda y compra el helado voz. ¿Pero qué ligue? ¿Estás ligando a Michel? Eh… Negativo. 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 Negativo de negar, eh. Es verdad. Fíjate. Wesker, ayúdame en esto, Wesker. Yo te he ayudado, hijoputa. Yo no he hecho nada, ¿qué he hecho? Yo creo que está siendo el único inteligente. ¿Quién, Wesker? No, usted. Ah, gracias. Gracias. Los demás van a estar jodidos después de lo del casino, que no se van a librar. Que lo del casino, no… Pero si yo estaba con nosotros, te aposté todo. Pero… No, no, espérate. Espérate. Yo aposté 4.000. Y ya está. Y me dijo el banco. Escúchame, escúchame, escúchame. Para tirárselo a la autopista. Espera, te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Espera, 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 espera. Yo solo aposté 4.000. No me gusta la gente que miente. Me cae muy mal. Pero escúchame, que no te he mentido. Que te estoy diciendo la verdad. Ya no le creo. Pero… Que te enseño… Te enseño mi cuenta. Los movimientos de mi cuenta. No funciona así. Coño, que de verdad que solo saqué 4.000 euros, los aposté y ya está. Los perdí. Dije, más nada. Ellos, sin embargo, sacaron mucho más. Pero que de verdad que no lo he mentido. No sé. Espera, por favor. Si le traigo el helado, me perdona. ¿Qué querés, güey? Que no hay otro, hermano. No, no. El coche de Vera está aquí delante. Está tardando. Joder. Voy a ver si está abierto. Espera, vamos en su coche. Yo estoy yendo por el helado. ¿Me pueden recoger? Es yo en mi coche. Que ha habido un inconveniente. ¿Te enojó? ¿Te enojó? Hola. Chao, ¿cómo estáis? Bien. ¿Tienes helados? Sí. ¿Y de pistachos tienes? Sí. Ostras. ¿Me puedes dejar tres? Bueno, cuatro. Que... Bueno, te lo puedo vender, hermano. Si quieres, te lo dejo. Dame una chupadita y me lo devuelves, ¿sí? No, véndemelo, véndemelo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuando digo déjame es que me lo vendas. Perdóname. Vale. ¿Cuánto quieres? Cuatro, cuatro. Perdón. Eh... Compañera, ¿me puedes recoger en la cafetería? ¿Vamos a la puerta? ¿A joda? ¿Dónde? Ah, vale. No, no. Yo he dicho que me recoja, pero en modo español, eh. No al suyo. Ah, perdón. Me confundí. A ver. Gracias. Eh... Vale. Me pone la facturilla. Claramente. ¿No tienes convenio con la policía? No. Ahora, ¿por qué no? No... Siempre está ocupado el comisario. Nunca puede hablar conmé. Eh... Entiendo. Pero bueno, nosotros le llevamos café muchas veces. ¿Verdad, Francesco? Por supuestísimo. Siempre el mejor café se lo llevamos a los agentes porque dan la vida por ahí. Al apagado, señorita. Muchas, muchas gracias. Muy amable, eh. Adiós. Adiós. ¿Y ahora dónde vamos? A ver. Ay, Dios. Me voy a dar una vuelta. Como antes. Comenzamos, Asimba. Le estaba comentando, Echedeia, tu problema a los compañeros. La pierna más para ni que sea. Eh... Tengo aquí tus tres heladitos, Vera. ¿Pero cuántos tiene? Tengo cuatro o uno para mí y tres para ella. Ah, perfecto. Hola. Dejácelos en la guantera. Eh... No, creo que sea lo mejor en la guantera, la verdad. Hola. Llevas el coche muy limpio. Eh... No, bueno, roto. Escúchame, Harry. Por favor, puedes dejar de decir que estoy ligando con la compañera. ¿Qué hago? Gracias por el follow. No. ¿Por qué? Adiós. ¿Por qué lo haría? Porque... No estoy ligando. Me da igual. Joder. A mí me gusta generar incomodidad. ¡H! ¿Eh? ¿Qué haces? Me he quedado con la matrícula. Te he cambiado. Eh... Correcto, sí. Ay, Dios mío. Es que no pudo más, te lo juro. ¿Por qué me has disfrazado de Coyote Dax, Peralta? Me he quedado con mi puta madre. Hostia. Como ves, Wesker, el comisario está preparadísimo. ¿Estás preparado? No será, gente. Estaba deseando hacerlo yo. Menos mal que lo... ¡En la rima, Coyote Dax! ¿Qué outfit vas a poner? Que merece, Peralta. ¡Vamos! ¡Levántate, coño! Peralta, por Dios. Hostia. Deja de llorar. La madre que me parió, tú. Ay, gracias. Hola, Rojo, ¿qué tal? Gracias. Bueno, es regular. Hola, compañera, ¿qué tal? Sí. Uy, esta está todo el día llorando. Debería ir al psicólogo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, espérate, que el psicólogo va... ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Le van a pegar a Peralta, eh! ¡Le van a pegar! Espérale. Armiche, no se mueve adelante un momento. Eh, vale. Que no... Si no, a ver. ¿Ahí? No máscara que me quede bien. Ahí estoy perfecto. Vale. Perfecto. Nada, hombre. Lo que pasa es que creo que voy a... Creo que voy a llevar solo la pistola. Nada. Eh, Vera. Dígame. Que te dejaste la bolsa en el vehículo. Toma. ¿Qué bolsa? La de los helados. Ah, hostia, gracias. Sí, sí. Eh, Wesker, ¿saco vehículo? Eh, dime. Eh, voy a explicar el incógnito yo ahora. No, no, que si me las puedes sacar. Ah, no puedes. Vale. ¿Cuántas te saco? A ver, poder puedo. Ya, ya. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas quieres? No sé. Eh, ¿cuántas? Deme. Pues te voy a dar diez, toma. Eh, del SNI, ¿verdad? Correcto. Estamos... Vale, vale. No, es que decía yo joder a alguien mascarado con una placa. Sí. Eh, pero fuera. Eh, listo. Eh, listo. Me cago esto rápido, por Dios. Pero... De verdad, ¿por qué Peralta está siempre liándola? Bueno, usted no está para hablar tampoco. Eh, ¿por qué? Cuando la he liado yo, Vera. Hoy lleva bastantes. Pero, ¿cuántas llevo? A ver, cuéntame. Pero no tantas como Peralta. Vale. Eso... ¿Dónde te encuentran? Es ese el vehículo. Eh... Pera. ¿Quieres que conduzca yo? ¿Cómo recoge los pantalones? No, no, yo la veo bien, eh. ¿En serio? Yo te veo bien, Vera. Vale, subasé, Vera, subasé. Yo te veo bien. Vale, vale, luego la soluciono. Sí, sí. Estas teniendo muchos problemas, eh, Vera. La asignación a cochería, ¿dónde? ¿En qué tag te encuentras? Tú ganas mando, por favor. Eh... ¿Quieres que conduzca yo, Wesker? Eh... Uf... Es complicado, eh. No, déjame que conduzca yo esta. Vale, vale. Te dejo, te dejo. Para demostrarle la Peralta... Me parece bien. Me parece bien. Para caerle la boquita de piñón que tiene, eh. Sí, porque la verdad que habla bastante. ¿Qué hacen? Cuando no estoy hablando porque me voy a hacer un mate cocido con leche y una galletita bien rica con queso más cremoso... Pero... Pero si luego lo escuchas todo. En ningún momento. Pero si luego lo escuchas todo, cabrón. Están conmigo en la joyería, ¿cierto? Correcto, hemos llegado. Listo, perfecto. Vale, les comento. Eh, os encontréis en joyería, en la frecuencia de central. ¿Cómo que ha dicho? Tienen tres rehenes, no quieren helicópteros. Vale, pues táctico 02, por favor, dejad la frecuencia de central libre. Gracias. Mira quién es. ¿Quién ha dado esa orden? Eh... Un subinspector. ¿Pero quién es? Eh... Diría que es Daniel Castillo. Ah, no, pues es un inspector, no es un subinspector. Diría que es Daniel Castillo. Pero no estoy 100% seguro, eh. Ah, bueno, joder. ¿Cómo estás, viejo libiano? Todo bien. Puebla, sea más libiano, te pego un tío, hijo de puta, depravado, tú. Bueno, sí, me gustan las mujeres, tienes razón. Eh... Buenas tardes, señores. Negociando, negociando. Aquí en Amor y compañeros. ¿Todo bien? Ah... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh... Os comento, amiga. ¿Cómo va la cosa? Eh, por robando. Aquí estoy. Eh... Puente, puente. ¡Sí, sí! Eh... Es que estoy hablando con la policía, que te contesten otros desgraciados. Eh... Eh... Vale, pues ya está, ya está. Eh... Cómete cuatro, hijo de puta, deshonra. Tu hijo era más guapo. Y falleció. Maldita sea la hora. La tenía más grande que tú. Y follaba más, gordo. Eh... Eh... ¿Va todo bien, caballero? Parece que no, parece que no. No, no, sí, sí. ¿Quién está en aire? Va, va bien, va. Nada, es que tengo un hijo fallecido. Lo atropelló una cabra. Voy a buscar miño. ¿Qué son de las noticias? Eh... Efectivamente, de las noticias. Vale, vale. Ah, a ti tengo un hijo de puta. ¿Cómo? ¿Mohamed? 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 ¿Tú qué haces el tío con eso? ¿Oficial? Ah... ¿Mohamed? No te pelees con el policía, por favor. ¿Mohamed, estamos en vivo? Vale, vale, ya hablaré vos tú. Ya, ya hablé yo. Seguimos en este momento transmitiendo lo que es el asalto. Y efectivamente, la señorita que decía, un compañero de Marbella Media... Eh, los de Lely son de las noticias, compañera. Ya, me he dado cuenta. Vale, vale. Ahora mismo vengo, dame un segundo. Sí, tranquila. Sí, mira. Lo primero, salir de aquí, ¿eh? Eh, sin que venga ninguna policía ni mucha patrulla. Porque si no, voy a tener que volar cabezas y es algo que no me apetece, la verdad. Bueno, en verdad sí te apetece, pero... Hostia, el bigotu, hijo de puta. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Os mando los rehenes! ¡Relájate, relájate! ¡Deja el bigotudo! ¡No, no, no! ¡Es una mierda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cuidado, cuidado con la hélice! ¡Caballero! ¡Batenca a la distancia! Le tiene mucha rabia, ¿eh? La casa no está controlada, la situación. Bueno, en este momento vemos como directamente uno de los criminales que ha tomado los rehenes del establecimiento trató de atentar contra la vida de un periodista de Marbella Media. Pero para eso… … pero confiamos en el cuerpo policial que está llevando a cabo las negociaciones y que detendrán completamente a este delincuente, ¿verdad? Perdón, estoy medio estúpido. ¿Por qué habló en tercera persona? Bueno, es directamente la manera de comunicarlo. Pregunto porque atentó contra tu vida, digamos. Oye, una pregunta. No tenemos a nadie negociando. No tenemos a nadie negociando, ¿eh? Simplemente para avisarles que estamos completamente en vivo y estaremos en vivo también desde el aire. Así que, si necesitan un poco de cobertura a la hora de hacer la persecución, pueden contar con la transmisión en vivo de MM Noticias. Una pregunta, periodista. Por si se los pierden. Periodista, cuando están volando, ¿podemos decir que están en el aire…? ¿En el aire? Sí, ya hicieron esa broma. Vale, ¿quién ha hecho la broma? Vale, me gusta, venga a mí. Yo vuelvo a escuchar esa broma y me mato. Vale. De hecho, yo me voy a matar ahora. ¿Pueden terminar las negociaciones? Esos rehenes tienen miedo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tienen miedo? No lo sé. No lo tengo claro. Tienen bastante miedo. Los oficiales toman con calma una negociación donde cuatro vidas están en riesgo. Esperamos que este tiempo que se está jugando en contra, aparentemente, de lo que son los rehenes, no afecte en ningún momento el bienestar y la salud de cada uno de ellos. Toma lo que le acabo de decir. Si no Lara directamente desde MM Noticias, les puedo comentar que el ambiente es de tranquilidad, excepto en el momento en el que ese hombre bajito casi me mata. Oficial, ¿quiere compartirnos su nombre? Armiche. Armiche. No, Armiche. 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 Correcto, eso es. Sí. ¿Es muy común que este tipo de situaciones y negociaciones tarden tanto tiempo como ha tardado el día de hoy? No, pero la verdad es que estamos teniendo bastantes robos a lo largo del día y los compañeros están, pues, abrumados con tanta... Fíjale al reportero que se pueda acercar para hacer un reportaje aquí. Vale, recibido. Mira, creo que le va a gustar lo que me ha dicho mi compañero. ¿Te puedes acercar a hacer el reportaje allí? Buah. Vale. Escúchame. Por favor, mocame. Escúchame. Por favor. Escúchame la voz. Escúchame... Escúchame... Te doy una hostia, te doy una hostia que te hago español del viaje, ¿vale? Escúchame, mira. Deja de insultarme. Escúchame. ¿Quién se vestió tú con la mierda esa? Al final era un chivato de verdad. Cállate la boca. ¿No sabes? Una puta mierda. Así que cállate. Sí que sé, sí que sé. No, no sabes. El oficial de ella, el oficial Armiche. ¡Armiche! ¿No? ¡Armiche, sí! ¿Usted les ha dado... No, 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 no. No, ha sido Wesker. Ha sido Wesker, yo no. Por favor, no levantes. Wesker me ha dicho... Wesker me ha dicho... ¡Vamos su nombre! Pero que no me han escuchado. Pero que no me han escuchado. Eso es lo que usted se piensa. ¿Pero te piensas que voy gritando todo el rato? O verá. Pero que no sabe lo que capta esa cámara o ese micro. Bueno, eso también es verdad. Perdóname. Lo siento. Y nos toca robar para conseguir dinero. Y así es un sin vivir. Te toca ser delincuente a la fuerza. Como verán, gente de Marbella Media, evidentemente lo que hemos comunicado en todos los programas y es que el mal uso del dinero que está haciendo la alcaldía y la gente que está al cargo de esta ciudad nos está dejando completamente desprotegidos. Y con la necesidad de recaer en estas actividades ilegales. ¡Pero no! ¡Pero no apunte a la cámara! ¡No apunte, por dios! ¡No apunte! 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 «¡Me cago en tus muertos! ¡Alcalde hijoputa! ¡Que te bote zapotes! ¡Yo me cago en tus muertos desgraciados! ¡Hijo de puta! ¡Yo me cago en tus muertos desgraciados! ¡Oh! ¡ho de puta! ¿Han terminado o no podemos seguir? Bastantes veces en una guarra Vale ¡Y el karaoke es una puta mierda! ¡El karaoke no está mal, imbécil! ¡El karaoke está bastante bien! ¡Por Dios, no se pelen de aquí! ¡Me cago en la puta! ¡Os voy a matar yo a todos! ¡El karaoke es espectacular! ¡Y tu bigote es de pegatinas, Arullo! ¡Por Dios, bajar las armas! ¿Quién es el jefe de aquí? ¡Yo me follaría la tuya, pero está muerta! ¡Oye, por Dios! ¡Kairo, vaya al helicóptero de nuevo! ¡Voy a hacer un llamado a la cordura! ¡No puedo, me lo ha robado un compañero tuyo! ¡Por Dios, es un llamamiento a la cordura! ¡Pido una disculpa! ¡Cubriremos ya directamente desde el helicóptero! ¡Enormona, de acuerdo! A ver cómo lo explicamos ¿Se lo ha llevado policía? ¿Se lo ha llevado policía? ¿Necesitan gente para la joyería? Eh… No. A guardar que pregunto cuántos son. La pregunta. Sujetos, ¿cuántos? Somos dos. ¡Se ha llevado! ¡No! Bueno, informo de que acaba de abatir a un red, así que creo que se va a proceder a romper negociaciones. ¡Me vuelvo loco! ¡Ey! ¡Pero! ¡Para reventar a este, revientar a este puto bigotes! ¡Hijo de José! ¡Así que portarse bien, señor todo el mundo, ya que me vuelvo loco! ¡Aviso! ¡Corta las negociaciones! ¡Aquí no hay nada que hacer ya, eh! ¡Claro! ¡Ha abatido un rehén! ¿No vais a cortar negociaciones? ¡Hombre! Acaba de abatir a un rehén. ¿Ha muerto? Sí, sí, sí. Le acaba de abatir a un rehén. ¿Estás listo? ¡Vamos a contarnos a cinco! ¡Y empezaremos a romper las negociaciones que hayan sido rotas! ¡Estoy hasta los cojones! ¡Aquí no! ¡Le doy cinco segundos! A mí que no deberíamos cortar porque tienen dos rehenes más. Hay que tomarlo con cautela. ¿Qué hacemos? Se van a cargar al resto. Si no... Usted está al mando, compañero. Si quieren montar en el coche, ¿les dejamos montar o rompemos negociaciones? ¡Que se piren! ¡Que se piren! Me interesa la vida de los rehenes. Copiado. Ah, necesito a la gente que se quede aquí a comprobar el establecimiento dentro. Sube. Por si acaso se dan a la fuga. Me quedo yo, si no. Creo que se va a quedar la compañera. Te quedo aquí, por favor. Compañera, ¿se puede quedar a revisar a los rehenes? No, no. Si ese es yo primero, la bola, no. ¡Ah! ¡Puedan los de media, tranqui! ¿Pero cómo se van a quedar los de media? ¡Ah! Me quedo solito, vayan ustedes. Copiado. Quieren cantar a la cámara, eh. Cuidado, que quieren cantar a la cámara. Se ambasan. Prepárense, dale. Yo estoy ready. Ah, espérate, conduce. Es que como estabas allí, perdona. Lo siento, lo siento, compañero. Estamos ahí… Tienes la pistola, ¿verdad? Sí. Vale. Iniciamos dos de helicóptero, Víctor. ¡Dios mío, los de la tele! ¡Dios mío, la compañera! Adelante. Un… Alguien de nuestro… En plan, un poli ha robado el helicóptero a los de Marbella Media. Es que hay agentes que hacen… Granta, ¿se puede acudir o no? Acabamos de iniciar persecución, Gordon. Vale, voy ahora para allá. Tomo seis. Cámbiala… Dos sujetos, pero no sé si serán más. Para mí, se van a hacer más. El que… Claro, es lo que hay que saber si son más. Voy, voy, voy. Un sujeto me dijo que eran dos por ahora. No son más. Voy para allá, voy para allá. Sí. Venga, venga. Tengo… Tengo referencia amarilla del vehículo, ¿vale? Para que sigan la referencia mía. Compañera, si necesitan narración, avise. Interrogo, ¿qué agente ha robado el helicóptero a los periodistas? Sí. ¿Han robado el helicóptero a los periodistas? No, no, es mentira. Esto es mentira. Es lo que ha dicho el de la tele. No, es mentira. Está blasfemia. ¿No quiere buscar, Peralta? No, tengo patrulla acá. Vale. Es la referencia amarilla, ¿no? Correcto, sí. Coche amarillo. Sí, es el vehículo amarillo, sí. Yo tendría cuidado, ¿eh, Wesker? Porque… Ya, ya, sí, sí. Me huelo que… Ah, sí, no. Aquí hay un bloqueo de la hostia. O bloqueo emboscada en algún lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdonad. A mí se me ha roto el chaleco. Está todo bien. Eh… Ah, no tengo de sobra, compañera. No pasa nada. No pasa nada. Mira, Wesker, demuestre. Demuestre, demuestre. Estoy tranquilo. A él le veo nervioso. Exacto. Estoy bien cola, ¿eh? Recibido. Si necesitan narración, avise, comisario. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Eh… ¿He escuchado las sonoras? Sí. Ay, mi… No pasa nada. Tranquilo, estaba preparado ese hombre. Llegando a la referencia, Marisa. Topeado. De momento, no está haciendo nada raro y va bastante lento. No… No creo que su intención sea escapar. A ver, yo creo que sí… Eh… Sí, es que hay muchos individuos robando. Vale, eh… Hostia. Que hay tantos MS en la calle. Ya, no sé, no sé qué pasa. La verdad, está todo como un poco loco. Sí, sí, sí. No, ¿me vas a hacer el salto del autopista? No, no. No. Todavía de momento no. De momento no. Va a hacer un salto. Puede ser. Sí, sí, sí. Cuidado que te lo lia aquí. Sí. Puede que sí haga este, ¿eh? Ese puede que lo haga, sí. Sí, puede ser que lo haga. Lo va a hacer. Por abajo por si salta. Ah, pues no. No salta. Con este coche… Con este coche no creo que salte. Sí, sí. Voy a aprovechar para… ¿Sí? Sí, sí. Aquí… Todo el mundo salta con todos los coches. Vale, vale, ya entendí, ya entendí. Sí, sí. No, estoy haciendo… No, vale, vale. Pensaba que era opción. ¿Sabes controlar el vehículo en el aire, Wesker? Sí. Perfecto. No me esperaba menos. Madre mía, se ha salvado de milagro, tú. ¡Se patrulla! No me está llamando. No. Cambio. ¿Dónde vienes? Por Dofford. Va por Dofford. Pasamos por abajo de Dofford. Doble a la izquierda y va para Garadojo. Está bastante nerviosete, eh, la verdad. Hombre, no es pa' menos. Cerca de Garadojo. La izquierda va… No, sigue recto, va hasta el estrenamiento en frente de Garadojo. Doble a la izquierda, va para Plaza Cubos. Solo espero, Wesker, que si hay tiroteo, no me use de oscudo humano, ¿vale? No, 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 tranquilo. Yo siempre soy el que pilla primero. Vale, vale. Izquierda, rodeando Plaza Cubos. Buah, eso no andaba, eh. No es Bolardos, Peralta. No, 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 pensé que se rompían. Sí, es que Peralta es así. Ya, ya he visto cómo… Creo que va a ir para Industrias. Escuchen una cosa. Si se meten los Callejones Industrias, que se meta una sola patrulla, está bien, porque lo van a fundir. ¿Me escucharon, no? Ah, qué bien. Eh, sí. Verra no lo quería decir, pero… Porque se lo van a coger. Exacto. Agachas la cabeza y… Para adelante. Solo a la derecha. Derecha nuevamente. Está buscando el sitio, eh, creo. Me parece que sí. Yo creo que de momento no… Creo que de momento está jugando, eh. Sí, pero creo que va a ser por aquí, eh. Seguro tiene toda la pinta. Sí, pero… A lo mejor lo que están es ganando tiempo. Porque tampoco está arriesgando nada, ¿sabes? Sí, no, va… Va muy lentito. Cuidado, ahora sí, aquí abajo. Aquí, aquí, aquí. 10-0-0 abajo, eh. Voy a ir a la derecha ahora y cuidado porque vamos a poder entrar en… En las vías del tren, ¿vale? 10-0-0 en las vías del tren, eh. Puede haber bloqueo de un camión aquí, eh. Que ya me lo comí yo hace mucho tiempo en esta zona. Iba en boto esa vez, gües, que casi muero. Pégate a él porque puede… Vale. Está ahí, eh. Hay bloqueo. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Camión, camión, camión. Vale. Seguimos, seguimos. Se bajan. Van a cambiar de vehículo. Van a cambiar de vehículo. Tres masacros negros. No, no, no. No, no. No me digas. Recojan a la compañera. Eh, bota esa compañera. También. Sí, sí, estoy en el vehículo. Primer vehículo pinchado. Segundo vehículo pinchado. Buenísimo. ¿Logo están disparando desde el vehículo? Oye… ¡Wesker me han abatido! Tío, han disparado a matar. Joder. A ver si los alcanzo. Deja ver la referencia. Sí, por favor. Como tienes. Recibido. Están en la construcción, ¿verdad? Sale por el mismo lado. Eh, correcto. Sí. Es un viaje rojo. Este patrulla… Hay veces que frena y otras no. Sí, depende del día. Huaca, digo. W, por favor. Ahí es debajo, qué pena. Sí. Ah, Huaca. ¿Está bien? Sí, que me choqué si no me comía el auto. Buenísimo. Me salió redondo. Si gira derecha, código 100. Interrugo, ¿necesitan ayuda? Eh… ¿Cuántos? Sí. Sí, pero ¿cuántas son? ¿Es usted sola? Sola, sola, voy. Sí. Perfecto. Tú me hace como 100, por favor. Hay dos cienes y dos en cola. Ya no viene nadie más, ¿ok? Si gira izquierda, código 100. Sí. Pues nada. Si vuelve a girar izquierda, posible código 100. Copiado. Gira a la izquierda. Código 100. Buen código. Buen 100. Eh… ¿Quiere que les vaya narrando o lo que pueda? Eh… De momento… Lo puedo controlar bien. Con la referencia estamos bien. Exacto. Para que no se vuelva loca la radio. Huaca, mantenga distancia. ¿Qué le llama, Huaca? No. Me uno a cola. Sí. Copiado. Tienes, tienes, compañera, ¿eh? Perdona. Hijo de puta. Sí, sí, perfecto. Es que lo vi saltando, ¿viste? No, compañera, estoy viendo la referencia. Te paso por la izquierda. Están por arriba. Adelante. En cuanto pueda. Sí, sí, tranquilo. Te paso. Mira. Continúa en recta hacia el norte. Te llevo. Te llevo. Te llevo. Te llevo. Te llevo. Te llevo hacia la derecha. No, lo sigo. Lo tengo. Madre de santa. ¿Lo mantiene? Sí, sí. Yendo hacia el Banco Central, ¿cierto? Segura vuelta, mantengo. Tomo cabeza. Eh, bloqueo, bloqueo, bloqueo. ¿Dónde es? ¿Zona? ¿Hacia dónde sigue el vehículo? Agarren al de bloqueo, agarren al de bloqueo. ¿Tienen visual del vehículo? Agarren al de bloqueo. Un coche rojo. Se va en dirección. Arriba. Paseo de la fama. Paseo de la fama, agente. Tengo el vehículo, tengo el vehículo. Uno conmigo, otro con Huasca. ¿Qué vehículo era? Ojo. No, creo que es un sedán. Otra puerta. He tenido que bajar. Deberíamos ir en cola, ¿no? Sí, pero me ha dicho Peralta que pille el del bloqueo, pero no veo el del bloqueo. Sí, ¿me pueden decir la zona por la que se encuentran? Eh... ¿Quién? ¿Quién viene conmigo hoy? Yo, yo, yo. Yo voy detrás, suya. Buenísimo, Huasca. Dale información a la compañera. ¡No! ¡No es Huasca! ¡No es Huasca! ¡No es Huasca! Pero ¿tienen los sujetos? Obviamente, ¿vos crees que a mí se me van a escapar? Me la vi venir al de... ¿Dónde lo tienes? Eh, no. Lo tengo de momento en visual. Podemos hacer un cien... ¿Ustedes no tienen al otro? No, porque molestó mal el combo. No, porque... Plata central, plata central. Claro, claro. Yo me he copiado el bloqueo entero. Uno solo quiero volar. Hostia. A mí me hicieron volar unos de un coche rojo también. Es el... Es ese, sí. Compi, me voy a quedar en cola de momento, ¿vale? Sí. Copiado. Sible 100. Si quiere intercambiamos roles rápido, eh. Sí, copiado. Estoy en cola ahora mismo para... Para realizar 100. Si quiere cambiar y me pongo delante, que vise. Sí, deja que... Pille un giro y... Lo hacemos. Copiado. Vale, sigo yo recto y usted sigue en cola. Copiado. Si gira izquierda ahora, posible código 100, Peralta. Si sube, avise, porfa. Sube, sube. Vale. No, no, no. Si es que... Eh, está subiendo, está subiendo. Listo. Voy a esperar por fuera, por si salta, ¿vale? Quédese abajo, Waker. Quédese abajo. Yo me quedo, yo me quedo abajo. Estoy abajo. El que está detrás, el que está... Eso es. Eso, que va a saltar, va a saltar. Que tenemos gente de sobra para los que... Que le estoy hacia abajo. Va a saltar desde ahí. Sí. Esta gente se fuma unos porros. Eh, sí, aquí muchos saltan y... No, no. No disparan, no disparan. Subimos. Vale, voy a poner el vehículo para que usted esté cubierta, ¿vale? Copi. ¿Eh? Tenemos, tenemos gente en la planta, eh. Del otro lado están, del otro lado. Avanzo. Avance, avance. En la escalera. Escalera, chicos. Subo, 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 subo. Le sube uno por la escalera, eh. Cuidado. Fuera. Tres fueras. Tenemos uno en la escalera, eh. En las escaleras tenemos a uno. Detrás, detrás, detrás. Detrás. Somos nosotros, somos nosotros. En estas escaleras, en estas escaleras tenemos a uno, eh. Fuera. Están bien. Escuchen, por favor. En las escaleras donde nos estaban disparando tenemos a uno. Me ha abierto el juego. Compañeros. Yo, compañera, pero no la vi. Cuidado. Escúcheme. Compañera, arriba, arriba. Han abatido a mi compañera. En la rampita. En la rampa. En la rampa, en la rampa por la que vinimos. No sé por cuál fuiste, Wesker. Estoy bajando, estoy bajando. Lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí conmigo, eh. Abatido, abatido. Buena, buena. Abatido. Buena, buena, buena. Creo que están todos abatidos, eh. Vamos a... Escúcheme. Vamos a asegurar que la zona esté segura y me pongo a tratar a la compañera, ¿vale? ¿Pueden acompañarme en las escaleras? No veo nada, eh. Vale. Subo escaleras, eh. Limpias. Nada. Nadie. Voy a atender a la compañera, ¿vale? Perfecto. No te lo hacían, ves. A ver. Peralta, este es el agente infiltrado, el hijo de puta. ¿Hay un agente infiltrado? Hombre, tiene que ser él. Qué cabrón. Un... No se despola, si me despola por la espalda. Es que van un poco locos. Hay que reconocerlo. Necesito que... Ah, estaba en el cuarto piso. Sentí que estaba abajo. Necesito que ayude a la compañera, por favor. Que la... Que la trate. Sí, sí. Un momento, estoy tratando a Vera. A ver... ¿Está mejor, compañera? Sí, sí. Mejor, mejor. Pero qué hijo de puta. Qué loco. Vale. Voy a por el patrulla y lo subo. Yuikilu, gracias por el follow. O sea, también le he dado una bala en la cabeza al tío y no ha caído, ¿eh? El hijo de puta. No, no, que... Desele a vueltos un momento, por favor. Bueno, a ver... Es una orden. ¡Joder, puta, casi me matas, cabronazo! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¿Alguien puede llamar a los paramédicos? No, yo puedo atenderla, tranquilo. ¿Dónde está? No, no, pero para los tres abatidos que nos van. Ah. Harry, ¿puede avisar? Bueno, de hecho cuatro, ¿eh? Voy a por el cuarto. Lo tenemos aquí, en la rampa, diría, ¿eh? Es el de chaqueta gris, ¿verdad? Sí, lo tenemos aquí. ¡Fastura! Esta ciudad me está transformando. Yo era una buena persona. Tréngalo con los otros tres que hay aquí. Recibido. Me mentiste. Te dije, son dos. Si ven que no puede, agente, déjalo ahí. Peralta, pilla al individuo y vamos a llevarlo con el compañero. Vení, vení. A ver. Eh... Armiche. No, Armiche soy yo. Eh... Peralta, perdón. Diga, diga. Eh... El resto de sujetos son Zacarías. Eh... El otro... ¿Qué tal, Vera? ¿Disfrutar del helado? Yo me voy a la mierda, no aguanto. Eh... Uno es... Calímero. Y el otro, almejide. Sí, sí, ríaste, ríaste. Pero... La suspensión de empleo y sueldo me lo sigo pensando, ¿eh? ¡Vera! ¿Qué puedo hacer para que no pase? Y... No sé, me lo tengo que pensar. ¡Joder! Bueno, pues cuando tenga algo pensado, me avisa. Tonto se llama, apesídate, es tonto. Lo siento, eh. Vale, perfecto. Yo creo que... ¿Qué ha pensado? Cómprale... O sea, perdón, cómprale un café a Peralta. Lo merece. Está muy estresado. Pero... Descafeinado. Que... Bueno, pues yo que sé, un cheesecake. Claro, eso sí. Bueno, compañeros, yo creo que voy a hacer mi 10-10 por hoy. Sí, yo también, la verdad. Eh... No, no, yo se lo puedo comprar, pero... Es que a lo mejor se altera, además. Fue genial con ustedes. ¿Se va altera el más? Por favor, lo único que les pido a la persona del SNI Es que no le eleven eso a su jefa, porque si no nos vamos todos despedidos. Gracias. No, no, descuide. No ha ocurrido. O... Peralta, eh. Espectacular, porque si no yo le digo todo lo que hiciste, Wesker. Lo del casino... No ha pasado nada, queda entre nosotros. Mirá, mirá que te mando al muere. Te hundí conmigo, hijo de puta, eh. Peralta, por favor, guarde la cordura. Perdón, perdón. Y aposamos todo a... No, no, los cabazos no me gustan, amigo. Hola, 71, ¿qué tal? Que no, que eso está armadísimo. Como vamos a la ruleta, el porcentaje de probabilidad es siempre el mismo. Es que es claro, es lo que... Tengo cosas para ustedes. Uy, te lo has pasado de puta madre hoy con nosotros, ¿sí o no? Yo sí, la verdad. Pues ya está, deja que fluya, Wesker. Podría ser protagonista de Treasure Things, miren cómo está bien. Literalmente, eh. Le iba a dar un temacha, pero ya no se lo voy a dar. ¡Hostias! Ya, 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 a la mierda. Puta madre. Bueno, prefiero... Pues nada, me lo quedo para mí. Vaya, joder. Uy, cerra el culo. Ahora, ahora nada, ya. Espérate, tenía algo para nosotros. Es lindo aparecer en Treasure Things. A mí me encanta esa serie y los demogorgos. Mira, ¿pero solo trajo algo para Peralta? Y los demogorgos. Pues claro, que he traído algo, té macha. Claro, ¿pero solo para Peralta? No, he traído para todos. Ah, coño, pues entonces no se lo de... Bueno, a ver, haga lo que quiera. Es que ya se me han quitado las ganas. Pero... Una puta armerilla. ¿Por qué se lo toma todo tan serio? No, no... ¿Te digo yo cómo tiene que vivir su vida, caballero? No... Tampoco quiero que te lo tomes así. Solo te preguntaba porque... No te estoy diciendo cómo te lo tienes que tomar. Solo te pregunto. Seguro, porque le veo insinuarlo bastante. Y el tema de la suspensión de empleo y sueldo cada vez está más cerca. Yo creo que mira, si gira un poquito su cabeza lo verá por ahí asomar. A ver... No le estoy diciendo cómo se tienen que tomar las cosas. Ni cómo tiene que vivir su vida. Simplemente le pregunto que por qué se lo ha tomado mal. Si... Mi compañero no lo ha dicho a malas. Pantalón para tiendas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pantalón de tiendas. Son pantalones para tiendas. Vamos de compras. Compa... Compañero, estoy intentando arreglar la situación. Pantalón para tiendas. No. No. No me jodas, por favor. Entren a Google en el celular ahora mismo. Y pongan pantalones para tiendas. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, pon esto. A ver, a ver, a ver. Pantalón para tiendas. Pantalón para tiendas. Pantalón para tiendas. El puto pato. Pantalón para tiendas. Pero vieron el meme completo. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Está usando pantalones para tiendas. Eh, compañera, hay que reconocer que es muy bueno el meme. Puesto a mis pantalones favoritos. Ahora me voy a cambiar. Que le den. Joder, me cago en Dios, Harry No te la vas a chamuchar No me la quiero chamullar ¿Por qué no? A ver, sí, pero no quiero ¿Por qué? Porque no la conozco Ok ¿Tú te quieres chamullar a Chloe? No ¿Entonces? Mi corazón le corresponde a Lada No sé quién es Lara, pero bueno, te entiendo La chica por la bebida Marbella Ah, claro, eso por lo que tenemos que hablar Y no me has contado Sí, pero ya estamos a tiempo, te puedo contar ahora Estamos en el capítulo 7 Así que mañana tenemos una conversación, ¿tí querés? Vale, venga, me parece bien Buenísimo Voy a hacer mi 10-10, decime Yo también lo voy a hacer Que de momento no Sí, pero que no estés insistiendo Todo el rato con que me la quiero ligar Pero vos te acercas a esa cosa Y yo voy a hacer el mismo chiste O sea, no es por quién sea la otra persona Vale, vale, ok Vale, ok, hijo de puta O sea, hoy en el auto dije que eras un camión de leche Y que te estaba chamullando a todas las chicas de la ciudad Y ella estaba ahí arriba O sea, no tiene sentido, ¿entendés? O sea, tiro los chistes por tirarlos, tranquilo Vale, pues no des una mala imagen, por favor Que yo te estoy intentando dar una buena imagen a todo el mundo Tranquilo, yo sé por qué me lo decís Pero son chistes Ya, pero hay gente que no se lo toma como un chiste Sobre todo Las chicas Ah Claro Ok, sí, son sensibles Claro Y más si llevan pantalones para tiendas Es de reconocer que es muy bueno Que es muy bueno Es muy bueno el chiste No sé cómo no se me ocurrió antes ¿Eh? Porque a mí ese meme me encanta No, no, fue increíble La verdad Fue increíble Pero bueno En fin No, bueno, nada Eso, que tengo un excelente día Echedei No, si yo voy a hacer un 10-10 ahora O sea que El día sigue, Echedei Ya, que me voy a hacer un 10-10 Porque usted haga su 10-10 Ya Pues que tenga una excelente noche, compañero Igualmente Voy a soñar con Lara Hasta luego Venga, nos vemos Eh Wesker K10-10 Espera Tengo un excelente servicio Lo siento Tengo muy buen servicio, compañero Pues por Por lo que le ha dicho a mi compañero Y por las cosas que yo me ha dado hoy Venga, perro Valórese más No se disculpe por algo de su compañero Discúlpese por lo que hace usted Bueno Pero no es como que No me valore Sino le pido perdón en nombre de los dos No le por mí, maldita vacuna Eh Dalí, que se quede por aquí Y podemos tener refuerzos Armiche Se encuentra por aquí Eh, yo voy a realizar mi 10-10 también Huesker Ha sido un placer estar con usted hoy Estamos conmigo Compañero, voy a ver si puedo Llamar Aguanta Nos vemos No, compañero Aguante, por favor Le necesitamos ahora mismo Es que quiero dormir Por favor, no duerma Dormires de débiles Llevo 8 horas Armiche Aguante, por Dios Llevo 8 horas Sin parar Huesker Recuerde Recuerde Cuando se sienta mal Toma helado Pero no De De Helado de menta Esto es asqueroso Y crema del cielo Tampoco Pide helado Con gustos decentes Como podría ser Chocolate, limón Kinder Prefiero la fresa Pero gracias Oh, pistacho ¿Pistacho está rico? ¡Niaaaaaa! Hasta luego Joder, a mí me gusta el de pistacho Hijo de puta ¿Sabes que nunca lo probé? Está re rico Pues está rico ¿Y es? Buenas noches, Vera Fue un placer patrullar Adiós, adiós ¿Perdón? ¿Perdón qué? Ha entrado mi frecuencia A darme las buenas noches O sea, sí Porque realizo mis 10-10 Y no me había despedido Qué bonito Me lo sigo pensando No me haga la pelota Joder, lo siento Adiós Adiós Joder, qué miedo A la del CNI